1, 2, 1, 2, 1 Último abrazo, último beso Antes de salir corriendo No, la muerte alrededor Esos combis al acecho Cielo negro, casa ardiendo No, la nada ya llegó Vámonos, solo quedamos 2, 2, 1, 2, 3, 4 Tengo que llegar así hoy Desde la cúpula del trueno soy De un campo de concentración Salvar la torre de marfil Cerrar la boca del infierno Y la estrella del emperador Corre, que el tren se pone en marcha Sube, que solo una vez pasa Salta, que esto ya no para No puede parar El piso pobre ya se va Cruce un océano putrefacto Pues tengo que salvar al mago No, tal vez me pierda yo Con un nudo en la garganta Con un nudo en la garganta De un trago amargo que me mata No, no, la antídoto es mi perdición Vámonos, solo quedamos 2, 2, 1, 2, 3, 4 Tengo que llegar así hoy Que es de la cúpula del trueno Soy Soy De un campo de concentración Salvar la torre de marfil Marfil Cerrar la boca del infierno Y Hey La estrella del emperador Corre, que el tren se pone en marcha Sube Sube, que solo una vez pasa Salta Salta, que esto ya no para No puede parar El piso pobre ya se va Y Y Otra vez Partí mi corazón Otra vez vendí De mí Lo mejor Tengo que llegar así hoy Desde la cúpula del trueno Soy Soy De un campo de concentración Salvar la torre de marfil Marfil Cerrar la boca del infierno Y Hey La estrella del emperador Corre, que el tren se pone en marcha Sube Sube, que solo una vez pasa Salta Salta, que esto ya no para No puede parar Mi santo pobre ya se va Corre, que el tren se pone en marcha Sube Sube, que solo una vez pasa Salta Salta, que esto ya no para No puede parar Mi santo pobre ya se va